en USC y luego con su muy exitoso paso de repente con algunos problemas de salud pero en Italia con el Imoca Volley bueno pues ahora se decidió a ir al Volleyball de Turquía, al Fenerbahce insisto es compañera técnicamente de Diego Reyes porque el Fenerbahce tiene como 10 equipos de varios deportes, balonman y no sé cuántas cosas y bueno es un equipo que incluso en esta década ha ganado la Champions Femenil y será interesante seguirle los pasos a una de las máximas representantes del deporte jalisciense en la actualidad del deporte mexicano sí, 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 pero pues aquí nos gusta destacar lo local cuando se da que afortunadamente cada vez son más por ejemplo está la candidatura del Pollo ah, por cierto, habrá que hablarle está por ahí Chuy Castillo otra vez nominado a atleta paralímpico del año está ahora nominado Iván García el Pollo, en fin vamos a estar al pendiente esta semana aprovechando que está relajados el Atlas no tiene planes de hablar toda la semana Chivas juega con Pumas y con Tigres en Estados Unidos entonces por acá no andarán y bueno pues habrá espacio para hablar con estos personajes pero bueno, un personaje que ahora se ha vuelto foco de atención en no sé cuántos espacios por el tema de que hay selección mexicana cómo lo dejaste ir yo no digo que no fuera buena opción yo nomás digo que pues si todavía no sabemos con todo el relajo que se están aventando quién se va a quedar todavía no me atrevo a juzgar si fue buena opción o mala opción dejarlo ir primero quiero ver quién se queda aunque claramente sí sí vamos un poquito tarde pero bueno Matías Almeida para mí no era una opción importante para el fútbol mexicano finalmente él encontró lugar dijo que tenía oferta ¿por qué no? a mí no me parece que el fútbol que él expresa sea el que necesite la selección mexicana de fútbol nada más es un tema que bueno de entrada las cuestiones que identifican a Matías Almeida pues son claras ya trabajó con un equipo exclusivamente de puros mexicanos claramente se identificó con este país su familia en parte por eso no se había ido de Guadalajara sí a lo mejor esperaba el llamado de selección y demás pero la familia estaba muy contenta aquí lo hemos platicado miles de veces que muchos jugadores prefieren ganar menos y aceptar venir con equipos tapatíos por la vida que ofrece fuera del fútbol Guadalajara sobre todo para tranquilidad de las escuelas de los hijos lo que pueda hacer la esposa mientras espera que regrese el entrenamiento y demás a opciones que paguen un poquito más pero en lugares que no hay tanto que hacer un ejemplo muy claro ahorita es Pachuca ¿no? que hizo ¿qué onda? ¿qué les había contado? que dijo Marco Garcés que le dijeron que era como no sé qué ciudad preciosa de España nada más que sin él no sé qué mentira le dieron por aparte del dinero convencer al japonés bueno el caso es que el manejo de grupo puede ser un problema ahorita lo platicamos obviamente haya sido con el estilo que haya sido y más allá de que el logro más importante eso no lo hace malentengador obviamente es un buen técnico pero a ver le gusta jugar por momentos muy arriesgado y la selección mexicana probablemente en eliminatoria de CONCACAF pues si está para competir de tu a tu y de ganar jugando así pero lo que importa para México ya en Copas del Mundo y torneas internacionales según el rival que te toque tienes que saber que a veces hay que dejar que el que arriesgue sea otro lo vimos contra Alemania lo vivimos en la era Osorio contra Alemania y cuando le propusiste a Suecia que no sé por qué no lo contragolpeamos pues así nos fue entre errores y todo bueno en ese lado lo entiendo pero aquí el tema es interesante la declaración que dio aquí John de Luisa en Guadalajara de los 24 25 técnicos ya no recuerdo 24 el número era 24 dijo algunos presenciales otros por teléfono pero se ha tenido contacto hasta con 24 ya Miguel Herrera había dejado claro que pues a mí no fue uno de esos sí que 24 puede ser le marco señores le hablamos de la Federación Mexicana de Fútbol al representante nos gustaría pues no no tiene interés ya es una llamadita por eso te digo pero como sea júntame así rápido no te digo 25 júntame rápido 10 nombres así que les hables así rápido no bueno pues podemos imaginarnos cualquier cosa por eso Capelo este Guardiola podemos pensar en Pochettino podemos pensar en Tata Martín o sea de los que han nombrado y podemos pensar que le preguntaron a Mourinho que le preguntaron a este es que mi punto es mi punto es el número o sea de Luisa que me parece una persona seria que no es de las que habla por echar humo ni nada dentro de lo que cabe no es su perfil pues pudo habernos dicho 10 8 que ya aún así sonaría un número importante ¿no? pero 20 y tantos la cuestión es el perfil o sea seguramente mi punto es además o sea júntate 24 que tú digas tienen el mismo perfil no va a pasar eso queda claro que el perfil no importa a veces tanto mi punto es si nos ponemos medianamente realistas incluso pensando en Villas Boas y todo eso cuesta trabajo pensar en los 24 nombres y luego resulta que Herrera no es uno de ellos y ahora que fue presentado en San José Airquakes vamos a escuchar lo que le declaró Matías Salemeida a la cadena ESPN sobre si a él le hablaron o no al menos queda claro que él si hubiera dado el sí a la selección y que si le hubieran dicho tú eres el elegido pues tú te quedas pero el punto es si al menos le hablaron si al menos lo escautearon si al menos analizaron cuál era su propuesta y esto es lo que le comentó ESPN bueno revisaron con 24 y por ahí estaban más adelante pero yo creo que pasa por una cuestión de gusto de los dirigentes evidentemente yo no gustaba está más que claro y es respetable también por un momento obviamente que tenía una ilusión muy grande y a medida que pasaba el tiempo ya como que me iba dando cuenta que no digamos que no había un interés concreto ni en una entrevista ni en el trabajo pero repito es es respetable por ahí bueno en algún momento dijo a lo mejor yo era el 30 o el 30 y tanto si por eso no me había tocado a mí todavía que me hablaron o sea mi punto es la verdad me cuesta trabajo pensar creyendo que son personas que más allá de la ilusión y de la ambición de traer a alguien de renombre pues también tienen que tener un poquito de pies plantados en el suelo y si bien preguntar no empobrece pues yo creo que todos sabemos que si le hablas a Guardiola aunque sea para preguntar no hay ahí sí ni el 0.01 que te diga si deja dejo el City para ir a dirigir a la selección mexicana entonces yo no digo que yo esperaba que de seguro les dieran la selección a ellos pero honestamente si me hablan de 24 candidatos a los que se ha cuestionado de una u otra manera y en esos 24 no entran ni Almeida ni El Piojo ni siquiera como a ver a ver qué propones no me imagino entonces cómo llenaron para el bien de Matías fue mejor que no lo llamaran los dirigentes de la selección son igual que los de las chivas quieren títeres eso dice Jesús Amador no sabemos que quieren y ahora si buscas un técnico de prestigio no es un títere no te lo va a permitir y eso puede ser uno de los impedimentos es que eso es que eso de títeres tiene que haber un balance de qué le sirvió a Rusia darle millones y millones y todo el poder a Capello si ni siquiera llegó al mundial y tuvo pésimos resultados y nomás sacó muchísimo dinero y acabaron haciendo un proceso mucho más corto de lo que ellos querían y al final haya sido como haya sido pues les dio resultado para llegar mucho más lejos de lo que pensaban y casi llegan todavía más lejos yo creo que hay un equilibrio como esto de que si los jugadores vienen a la selección o no vienen o sea es que nunca se le debe decir que no a la selección a ver tampoco es cierto o sea usted imagínese un jugador que lleva dos ciclos mundialistas completos significa que dos veranos no le hizo caso a su familia que tuvo el dinero para decirles vete con todos los niños y si quieres llévate a tu mamá y a la tía y al perico a Orlando a Australia pero que ellos no fueron y que luego regresan a sus equipos y con mucha carga de partidos y pues la carga normal de partidos que hay en estas épocas para clubes de repente truenan a los dos tres semanas entonces a mí no me gusta que siempre sea así como que todo extremista o 100% sí o 100% no hay casos en el caso de Almeida yo lo único que digo es que de la selección ahora parece a mí no me consta que todos se enfocan en Tata Martino ya Tata Martino ya soy un poquito más flexible pero ha dicho yo primero veo si me quedo o no en la Atlanta que estoy negociando que estoy entablando pláticas y ya después me preocupo por ver si negocio con alguien más no me desagradaría pero primero tengo que saber si renuevo aquí o no de que es un técnico con experiencia y que le podría venir bien al fútbol mexicano pues sí yo creo que sí es un buen perfil a mí no me desagradaría que no garantice el éxito no no es un técnico capaz pero bueno habrá que esperar lo que es una realidad es que y serio pero un tanto disciplinado también el fútbol mexicano requiere obviamente de certidumbre y requiere que después de toda esta búsqueda el nombre pues yo solo espero que sea un buen nombre por eso que realmente haya valido la pena tanto para eso bueno que tiene y yo no descarto un técnico mexicano pero bueno al final de cuentas parece que no va a ser mexicano que va a ser del extranjero eso es lo que yo quiero pensar que si que si en veinticuatro nombres ni siquiera para solamente escucharlos no para contratarlos para escucharlos no estuvieron dos que honestamente no podemos negar que sean candidatos naturales ni Herrera ni Almeida alcanzan un puesto entre veinticuatro pues a mí me queda claro que le están buscando prácticamente por fuera por fuera y a fuerzas quieren que sea de fuera Herrera estuvo en la selección llegó como el técnico de moda como sucedió en muchas ocasiones de rebote hizo a mí me parece un buen papel en el mundial para mí lo he checado en la copa oro luego se equivocó la persona bueno fueron campeones ah pero hay que acordar ah de acuerdo pero fueron campeones o sea finalmente el único partido bueno fue en la final y no debieron llegar a ellos todos lo sabemos mi punto es por el penal no si era penal pero en fin al final de cuentas al final de cuentas este lo que debemos establecer es que pues para mí no es una opción tampoco estupenda porque sabemos cómo es Miguel Herrera es que a mí a mí lo que no me molesta si después que hay Herrera o Matías Almeida lo que se me haría increíble es que hayas dejado ir porque es que el torneo oficial es hasta ahorita pues de todo si estamos hablando de un nuevo proceso las elecciones más hora que tienes a la base en Europa ya los partidos moleros el 60 o 70% llega el técnico que llegue el 60 o 70% de su cuadro titular va a ser europeo claro entonces son los mejores futbolistas por eso entonces ya no es como antes que bueno están los partidos moleros y que si soy la golpe negocio y pues préstamelo tanto tiempo del año dos tres días a la semana y te lo regreso a mitad de semana eso ya no existe entonces ah que no importa que es hasta el próximo año son fechas FIFA que el nuevo técnico hubiera tenido para ir armando su once para ir conociendo mejor a sus jugadores para ir viendo que rinde que no le rinde que quiere va a llegar con el que elijan va a llegar con la mitad de partidos que pudo haber llegado de preparación reales en su proceso a la copa oro el que elijan y así sea uno que conozca el fútbol mexicano pues incluso Miguel Herrera ya no es la misma base de jugadores va a hablarle a varios pero no le pero va a haber varios con los que nunca ha trabajado entonces no es lo mismo verlos que ya tenerlos en el día a día conocerlos ver cómo piensan ver cómo se combinan con otros elementos según tu esquema de juego yo lo que no me gusta es que se diga muy fácil pues al cabo este año no pasa nada hasta el próximo año copa oro estos eran partidos que tenían un valor si tomas una buena elección del técnico por eso te digo yo espero que sea ante tanta espera realmente una elección que digas bueno que volvemos a lo mismo no hay garantías no hay garantías y fracasar y fracasar y tú puedes tener pero la idea es que por lo menos te quede la sensación de que hubo un serio análisis y que se fueron pasando y no que agarraste al número a ver hay que recordar que Osorio llegó porque tres batearon a la selección antes que él y muchos van a ahora ahora con base al número que nos dijeron y los que claramente sí aceptaron la selección y no les han hablado nos hace pensar que a lo mejor el que llega es el número 14, 15, 18 de la lista que te rechazaron ojalá sea el idóneo más allá de eso y que la larga digamos a que vaya en elección no no por eso te digo no nos queda más que esperar porque el pase del mundial queremos pensar que no más plazas todo no se debe a lo mejor que quede segundo o tercero tampoco voy a decir que ya es fácil ser primero pero bueno hoy presentaron a Matosas y yo creo que Matosas parte de lo que le ayuda a elegir a Costa Rica es que piensa que tiene grandes posibilidades de llegar a un mundial así es vamos a la pausa regresamos con más aquí a la zona deportiva ser específicos nos distingue zona 3 específicamente noticias buena música y reporte vial en el 91.5 bien regresamos agradecemos a todo el equipo que hace posible la zona deportiva Peter Royale la verdad es que la Federación Mexicana de Fútbol no tiene idea más remota de lo que quiere deben buscar a alguien que se recuda a los jugadores que hay y no buscar al técnico de moda no sabemos si defender o atacar lo peor que creo es que los que deciden idea tienen en la cancha mira creo que por ahí va y luego dice Hugo Guevara no se han puesto a pensar que la mitad de esos entrenadores son de la liga de los animales una cosa es ser entrenador y otra director técnico Bielsa siempre hacía esa distinción ojalá elijan a un estratega que sepa aprovechar lo que tiene México miren lo que sí quiero que entiendan es que realmente tendríamos que pagar mucho 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 dinero para traer a alguien de más o menos peso y moverle el tapete ¿por qué? porque piensen ustedes en vamos a suponer un hombre como Pochettino para que se den una idea tengo entendido que él igual que Simeone no es que no quieran dirigir a Argentina sino que lo que no les late más allá de la generación que esté a su disposición en este momento es el relajo que hay a nivel federativo y que no les interesa que experta el de México en este momento la verdad es que murió don Julio Grondón era un hijo de todo lo que usted se pueda imaginar y eso de que no insulte la memoria de un hombre con todo respeto cuando está más que documentado la cantidad de personas que perjudicó que amenazó que extorsionó que robó y todo no tiene nada de malo pero era alguien que tenía al menos todo controlado o sea todos se sometían a su voluntad y a partir de que se perdió su guía como que quedaron varios que tendría las mismas ganas de hacerlo que él pero es un desgarriate que nomás están peleando las migajas y está hecho todo un relajo pues derechos de la liga ya ven esta tontería que fue de los últimos deseos de Gordón una ridícula de la liga de 30 equipos y bueno en fin vamos a pensar en México yo soy Pochettino vamos a suponer que mañana me corre el Tottenham debe haber mínimo 10 clubes de respetables niveles en Europa o quizá 2 o 3 de nivel top que estén interesados en mí por lo que hice en el Tottenham pero vamos a suponer que esté dispuesto a escuchar a una selección según quien sea que le ofrece México a alguien del perfil de Pochettino y mire que Pochettino es un perfil muy alto pero no es el super mega top es top más si vamos a pensar que es real que quieren mantener un proyecto de hasta 8 años hasta nuestro mundial de entrada volverte a acostumbrar a no dirigir todos los días no se le ofreció a Klopp bueno Vilas Buas nos batió Vilas Buas que iba a ser el nuevo Mourinho y que es ha sido Mourinho pero el de este año en el Manchester United no no el Mourinho que pegó el punto es pero pero a veces creo que la gente dice pues es que pagamos bien y la fregada a comparación de de entrada si estás acostumbrado a clubes no es fácil la adaptación a no trabajar diario si te gusta realmente tu trabajo a menos que tu objetivo sea ser técnico mundialista por eso te digo no es fácil eso es una dos contra quienes te vas a enfrentar dirigiendo a selección mexicana por ahora en lo que nos arreglamos ya no hay Copa América que era el torneo más atractivo aparte del mundial a Pochettino le va a traer estarse enfrentando por ocho años y no los estoy haciendo menos porque ese es también más o menos nuestro nivel arribita abajo pero mi punto es le va a traer estarse enfrentando a Honduras a Costa Rica a San Vicente a Isla Guadalupe en Copa Oro porque ya ni siquiera es fácil conseguir salvo ahora que se dice que vas a ir a Sudamérica a jugar contra Argentina y Brasil y que busques algún africano a nivel ya los equipos europeos no están ya tan fáciles de conseguir los partidos con la famosa Liga de Naciones ya no va a haber muchos partidos amistosos el otro asunto el otro asunto va en función de decir bueno me apuesto por México porque veo una selección que puede llegar más lejos que nunca yo puedo ser el factor sería eso tenemos esa selección hoy la tenemos tenemos dos tres jugadores muy interesantes que si logran en cuatro años estar a plenitud podemos tener un ataque muy decente pero no solamente se analiza eso se debe analizar todo un equipo por eso les digo realmente tiene que haber mucho dinero porque aún en Rusia por ejemplo que ya no tenía su mejor generación pero por lo menos compites en Europa compites contra selecciones de alto nivel aspiras a clasificar a un euro las eliminatorias te puedes topar mínimo uno o dos equipos los amistosos van a ser cada vez más intensos porque ya está la Liga de Naciones que no es todo los partidos de las fechas FIFA pero ya son muchos más que antes entonces ya hay menos espacio para negociar cuándo jugar contra esas selecciones en fin no está fácil para técnicos de ese nivel y esas selecciones dirán no es tan motivante venir acá cuando yo tenga mi tiempo o mi espacio es el mundial el gran objetivo para partido amistoso yo juego con Argentina yo juego con Brasil yo busco estos tipos de equipos que a mí siempre me interesan y aún así vamos a suponer si hace eso en una sola fecha FIFA te avientas a Argentina y Brasil y en la siguiente no yo me refiero a los europeos no me refiero a los europeos que están cuando tengan esa oportunidad porque habrá oportunidad de tener partidos amistosos pues van a elegir a los equipos más importantes fuera de Europa bueno vamos a escuchar parte de lo que presentaron a Matosas queda claro que Matosas después del bicampeonato contra León nunca ha estado cerca de sus éxitos equipos hasta de la T de San Lorenzo le han dado la oportunidad a América ya vimos cómo le fue a Atlas aquí con él y demás ya fue a cobrar dinero a Miratus Árabes o a Qatar no me acuerdo cuál de esos países y bueno no me extraña tanto que acepte Costa Rica un país que pues uno supone al menos en esta área con tres boletos directos y uno por repesca realmente tiene aspiraciones serias suponiendo que Estados Unidos va a reaccionar en este ciclo para ir a una copa del mundo y eso para alguien del nivel de Gustavo Matosas pues yo creo que suena atractivo y en un país que la vida tiene en América Latina uno de los estándares de calidad de vida más alto de no la mejor economía la calidad de vida de sus ciudadanos no entonces tiene muchos beneficios vamos a escuchar cómo lo presentaron y parte de lo que dijo Gustavo Matosas gracias don Gustavo por aceptar este reto juntos su compromiso no es sólo con la Federación Costarricense de Fútbol no es sólo con el fútbol de Costa Rica es un compromiso con todos y cada uno de los ticos que amamos nuestra roja y que amamos a nuestra sele muchas gracias Cristian presidente Rodolfo muchas gracias la verdad que han sido días extenuantes pero muy buenos a toda la gente a nuestro querido embajador de Uruguay a la gente de la comisión de deporte de Costa Rica a toda la directiva a toda la comisión a todos los periodistas a la gente que ha venido esto es un gran honor para mí representar a través de la selección nacional a un país como Costa Rica es un gran desafío un maravilloso desafío que me tiene muy entusiasmado que es lo que he hablado con toda la gente de mi entorno porque es una oportunidad maravillosa así que lo voy a tomar como si fuera mi propio país porque en mi cabeza está siempre que cuando te dan la oportunidad en una selección de otro país en realidad te están confiando una responsabilidad maravillosa y la voy a agarrar con el corazón así que les agradezco por todo lo que me han ayudado por todas las posibilidades que me brindaron Rodolfo presidente a toda la gente Margarita a la gente de toda la federación bueno ya sabemos que en discurso rara vez falla Gustavo Matos se le da se le da la elocuencia bueno esperemos para ellos porque finalmente el que incremente el nivel de la competencia debe ayudar al fútbol mexicano y que sea mejor Costa Rica y Estados Unidos debe obligar a México a ser mejor y eso no es en detrimento del fútbol de esta área si algo yo puedo recordar por lo que lo seguí de cerca después de León en América y en Atlas es que me da la impresión de que él fue un técnico que le iba muy bien con un estilo en particular pero que le costaba mucho 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 trabajo si quiera tener variante jugar de otra manera y que si los jugadores que tenían su disposición no encajaban en el estilo como el que implementó León que sobre todo el medio campo que formó ahí con Guti con Montes y con Gallito era clave pues como que no le cuadraba mucho para trabajar de otras maneras y bueno creo que no es casualidad que le ha costado trabajo tener mediano éxito siquiera desde entonces en Costa Rica contra muchos de los países que te enfrentes en eliminatoria va a poder jugar arriesgado y debería aspirar a ganar si coordinan bien pero cuando te topes con México cuando te topes con Estados Unidos si juega a lo que le gusta a él podría facilitarnos un poquito la vida y otro son ese tipo de estilos cuando lo detectas y encuentras la manera de neutralizarlos y de contrarrestarlos terminan dándote avenidas y también regalándote muchos espacios a lo mejor se ha preparado más y ya en este tiempo que no le hemos seguido la pista por el mundo pues ya ha ido practicando más variantes de juego para no depender de una sola forma que si era súper vistosa y súper agradable pero reitero cuando logras cuando tenías jugadores que se adaptaban a ese estilo pero no todos ni siempre se puede hacer lo que debes de buscar siempre es jugar bien eso sí vamos a la pausa regresamos a hablar de las grandes ligas si usted le va a los yanquis ha de estar con las ansias de revancha durísimas para hoy que además es de vida o muerte si usted le va a los medias rojas ha de tener el pecho infladísimo regresando platicamos con José Escobar bien regresamos regresamos a zona deportiva y bueno vamos a recordar que ayer se dio la presentación del uniforme y por ende del equipo de los charros de Jalisco está la novena jalisciense como ya lo hemos platicado con Yafeda Amador de Arranque debido no es el motivo ideal pero bueno para fines prácticos para charros pues ellos dirán para nosotros mejor el gigante de Muleje Yafeda Amador llega desde el principio de temporada por el famoso tema del doping en Japón que evidentemente no aplica para la liga mexicana del pacífico y bueno consideran que han armado un buen cuerpo de picheo y en esta su quinta temporada confían en que sí o sí habrá post temporada y de ahí a pelear ya estaremos platicando pero recuerden el viernes arrancan en Culiacán y el sábado comienzan series en Guadalajara bueno en Zapopan recibiendo avenados de Mazatlán y bueno para hablar de la gran carpa que vaya que ayer se dio un partido histórico por la pizarra y por un hombre que ayudó a hacer abultar esa pizarra ¿Cómo andas mi estimado José Escobar? ¿Qué tal? Un saludo para ustedes ahí en la mesa y para todas las personas que siguen el programa pues ayer se hizo historia en un inmueble en donde juega uno de los equipos más representativos de las grandes ligas con el primer ciclo en toda la historia de la post temporada bajo la autoría de Brock Holt quien entró al juego debido a la lesión de Mitch Moreland y tuvo que utilizar nuevas piezas Alex Cora que en realidad ayer vivimos una auténtica práctica de bateo en contra de un Luis Severino que se veía como uno de los pilares del staff de picheo de los Yankees de Nueva York que se equivocaron en no sacarlo antes del juego y que Alex Cora también cuenta con una actuación excepcional de Neysia Novaldi en su primera presentación en una post temporada siete innings lanzados con cinco imparables y solamente una carrera permitida lo que también permite a los medias rojas de Boston verse más agresivos en sus turnos al VAT y pues sellar lo que significa la ventaja más amplia de un equipo visitante en la post temporada de las grandes ligas en toda la historia y también la derrota más abultada para los Yankees de Nueva York en toda su historia ellos jugaron han jugado 396 juegos en la post temporada de las grandes ligas y nunca habían perdido por un marcador tan amplio 16 carreras a uno mi estimado José si así es es un margen de 15 carreras en donde pues Aaron Bunde debe estar sufriendo mucho por las críticas en Nueva York porque hoy se juegan todo o nada en un en un juego en donde le da la bola a un Sisi Zabatia que en realidad tiene un promedio de carreras limpias de 3.76 cuando cuando encara una eliminación con sus equipos en post temporada y y por el otro lado pues Rick Porcelo un premio Sayong de 2016 por lo que estaremos viendo un duelo de picheo entre dos lanzadores que ya han ganado el premio al mejor lanzador de la liga Rick Porcelo en 2016 y Sisi Zabatia en el 2007 cuando cuando militaba con los indios de Cleveland ¿no? Hoy Christian Velasquez va a tomar la receptoría por los Medias Rojas de Boston nunca ha recibido los lanzamientos de Rick Porcelo durante toda la temporada algo que puede ser clave en este juego en donde los Yankees de Nueva York podrían obligar a un a un a un a un quinto juego el día jueves lo que sí es seguro es que el viernes tendremos la final por la serie del campeonato de la liga nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los cerveceros de Milwaukee No hay margen de error para los Yankees y levantarse de una paliza como la de ayer es sumamente complicado Oye José este mencionarle a la gente porque a lo mejor los que no son béisboleros dicen ¿cómo que batear el ciclo? Este batear el ciclo más allá del orden en que lo consigas no tiene que hacer a fuerzas por orden numérico es que durante el partido logres batear al menos un sencillo o sea que bateaste y llegaste a primera base un doble que bateaste y llegaste a segunda base un triple que bateaste y llegaste a tercera base y un cuadrangular no importa el orden ayer en toda la historia de toda la postemporada que imagínense cuántos partidos se han jugado entre todos los equipos en un deporte de más de 100 años de historia nadie lo había hecho en partido de postemporada entonces que en un mismo juego los medias rojas de Boston en Yankee Stadium te propinen una paliza de 16-1 pero que aparte seas tú el equipo al que alguien le batía el primer ciclo de la historia de los playoffs y lo que sería interesante recalcar es que cuando le faltaba el cuadrangular en la novena le pichó el catcher suplente porque como hubieron perdido el partido José y quizás sea lógico aunque suene raro pues ya sabes que este partido lo perdiste y mañana tienes uno de vida o muerte pues tienes que tener descalzado al bullpen lo que no entiendo es por qué no hacen los cambios de picheo en el momento exacto cuando Luis Severino se queda pues Aaron Boone debió de haber utilizado su relevo que debió de haber también respondido llegan a este punto en el que tienen que utilizar a un jugador para que piche y jugarse todas sus piezas el día de hoy en donde en realidad el equipo de los Yankees de Nueva York debe estar muy preocupado por lo que pasó el día de ayer Bueno y en el caso de los Dodgers se terminaron por completar la afrenta ante Atlanta no fue barrida pero por primera vez en su historia según leía tres años seguidos en serie de campeonato de la Liga Nacional Bueno sí los Dodgers han sufrido y siguen con este anhelo de conseguir su primera serie mundial desde la década de los ochentas se enfrentaron a un equipo que sufrió que sufre un cambio generacional como es los brazos de Atlanta y en realidad se veían los rostros de todos los jugadores de Atlanta cuando se veían debajo en el marcador cómo sufrían durante todo el juego y cómo sufrieron también para anotar su primera carrera que le hicieron hasta muy tarde en esta serie y que los dueños de Los Ángeles pues corrieron con la suerte de enfrentar un equipo que en realidad es joven pero tiene un futuro brillante y ahora pues enfrentarse a los cerezos de Milwaukee que no son para nada los brazos de Atlanta ellos como lo mencionamos ayer se refuerzan con jugadores con experiencia en postemporada y algunos que ya saben lo que es ganar la serie mundial algo que se les ha negado a los jugadores de Los Bellos de Los Ángeles que siguen invirtiendo y me parece que Manny Machado ha despertado al VAT y que es el momento exacto para que se haga lucir sobre todo por la cantidad de dinero que invirtieron en él y que no se ha visto tan reflejada en su producción a la ofensiva es el momento justo para que todas las piezas y todo el dinero que invirtieron en los Dodgers de Los Ángeles surte efecto y que ganen otra vez la serie del campeonato de la Liga Nacional y que enfrenten a lo que podría ser los equipos uno que busca revalidar como los Astros de Houston que también pues lo que vimos en contra de los indios de Cleveland es que es un equipo que no es muy común ver un bicampeonato en grandes ligas y yo creo que es el momento exacto para empezar a pensar en que los Astros de Houston son clavos candidatos a la serie mundial como lo fueron desde el inicio de la temporada ¿no? Perfecto pues gracias José mañana nos escuchamos para saber si los Yankees sobrevivieron a un partido más o Boston será el rival justamente de los Astros muchas gracias ahí será buenas tardes ahí está José Escobar y nosotros nos vamos a la pausa para repasar lo que dejó de entrada la noche histórica ayer para Drew Brees pero también lo mejor de la semana cinco de la NFL cuarenta y nueve ya hasta Arizona nos gana pues ya que les digo las lesiones en el audio Drew Brees ayer se convirtió en el mariscal de campo número uno en yardas totales ganadas por aire completó ya para setenta y dos mil ciento tres yardas y bueno las que le faltan en el resto de la temporada quizá en la misma noche tanto a Brett Favre que se quedó con el setenta y un mil ochocientos treinta y ocho y a Peyton Manning setenta y mil novecientas cuarenta creo que todavía tenemos Drew Brees para rato su equipo los Santos de Nueva Orleans vencieron por cuarenta y tres a diecinueve a los pielorrojas de Washington el tema de Drew Brees da para mucho más no es solamente el tema de las yardas que ha ganado por aire sino que por ejemplo te doy un dato anoche completó veintiséis pases de veintinueve intentos esto es el ochenta y nueve por ciento de sus pases completados es una cantidad exageradamente alta así que estamos viendo aún estamos privilegiados de poder ver a este jugador todavía en plenitud y además tiene cuatrocientos noventa y nueve pases de touchdown recordarán nuestros amigos que el jueves pasado cuando los patriotas vencieron a los otros de Indianapolis Tom Brady alcanzó los quinientos pases de touchdown en su carrera bueno Chris tiene cuatrocientos noventa y nueve también ligeramente atrás de los mismos marescales de campo que ya mencioné retirados que son Peyton Manning y Fred Favre en otros resultados de la jornada cinco que concluyó anoche justamente con este partido de los santos bueno un duelo divisional que a lo mejor algunos hubieran considerado poco interesante los Browns de Cleveland vencieron en tiempo extra a los Baltimore Ravens con un gol de campo en tiempo extra del patedor Greg Joseph perdón así que Cleveland tiene un récord pues mucho mejor del que ha tenido en temporada reciente hasta ahorita dos ganados dos perdidos y un empatado creo que todavía podemos esperar mucho más oye Santiago y que de haber tenido un buen patedor los primeros partidos o sea no es broma podrían tener hasta cuatro victorias ahorita hasta cinco exactamente corrieron al patedor Saint González y se hicieron de los servicios de este Greg Joseph pero creo que todavía están a tiempo de no de ganar su división tal vez tal vez de conseguir algún puesto de equipo comodín pero es una satisfacción ver este equipo ya con mayores satisfacciones que las que ha tenido en épocas recientes ya lo decías Kansas City continúan invictos vencieron 30 a 14 a los Jaguares de Jacksonville esperaba un duelo mucho más cerrado sobre todo después de las declaraciones del espinero Jalen Ramsey que criticó al receptor David Hill durante la semana pero bueno aquí lo interesante es que Kansas City continúa invicto un equipo que tenía que ganar y no lo logró son los campeones Águilas de Filadelfia tal vez el encuentro más interesante de esta jornada perdieron por marcador de 23 a 21 ante los vikingos de Minnesota los dos equipos necesitaban ganar lo dije el domingo pasado no creo que sea una campeonitis de Filadelfia sin embargo ya empieza a haber un poquito de mayor preocupación ¿sabes sobre todo por qué? porque están deteniendo mucho atrás de la línea de golpeo al coreback Carson Wentz pues está en riesgo de sufrir otra vez una lesión del ligamento cruzado anterior no lo están protegiendo muy bien así que a ver qué pasa con los todavía campeones de Filadelfia el receptor de Minnesota Adam Thielen lleva los cinco primeros juegos de esta temporada con cien o más yardas por aire es una cantidad también muy importante los Rams de Los Ángeles también continúan invictos 5-0 vencieron 33 a 31 a los halcones marinos un juego que se fue a tiempo extra el del domingo por la noche donde los tejanos de Houston vencieron por 19 a 16 a los vaqueros de Dallas un gol de campo de 36 yardas del pateador Kymie Sobern así que pues ninguno de los dos equipos va muy bien un récord de dos ganados y tres perdidos para cada uno de estos equipos del del estado de Texas adicional Watson el mariscal de campo de Houston también lo están capturando para mi gusto muchísimas veces detrás de la línea de golpeo y él también al igual que Carson Wentz viene regresando de una lesión de ligamento cruzado anterior eso es lo que yo destacaría de los resultados de la semana cinco más perfecto Santiago y sí destacar que luego de que pararon en tercera y uno en tiempo extra ese Kilelio ya no se la quiso jugar en cuarta y uno Jason Garrett le ganan la siguiente posición en el tiempo extra y bueno pues ya lo regañó el dueño pero nunca lo corre en fin pues a ver si este año ya por fin toma esa edición creo que lo debió de haber hecho ya hace dos o tres años perfecto Santiago muchas gracias y nosotros nos vamos así es que tenga usted buena tarde siga aquí en zona tres señor Música y